Un mural hecho a base de semillas criollas es la ofrenda que el artesano Benjamín Huerta, originario de Tlaxcala, hace para el Papa Francisco. Este cuadro será colocado frente a la puerta principal de la Basílica de Guadalupe el próximo 12 de febrero cuando llegue el Papa a la Ciudad de México. Junto a su esposa, hijos, hermanos y sobrinos, trabaja para tener a tiempo esta obra que tiene una inversión de 30 mil pesos. Mientras él traza los dibujos sobre hojas, los demás se dedican a pegar una a una las diversas semillas que dan forma a la imagen de la Virgen de Guadalupe, así como flores de cuatro pétalos y letras que dan la bienvenida al Papa Francisco. Desde el pasado 25 de enero comenzaron este trabajo y diariamente participan 10 personas entre 8 y 10 horas a fin de concluirlo el próximo 9 de febrero. Las semillas naturales criollas como frijol negro, maíz rojo, amarillo, azul, blanco y pepita de calabaza son algunas de las que se ocuparon para la realización de esta obra. Debido a que ya ha participado en diversos eventos, las autoridades eclesiásticas dieron autorización para presentar esta ofrenda al Papa. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.